Música 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 ¡Gracias! 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 Y seguimos, 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 seguimos. Y aprovechen bailando, porque la disco nos vamos, los dedos se ponen. Júntame el rostro haciendo el regreso Ay, mi palomita, no puede crecer Ay, mi palomita, no puede crecer No hay que saber nada de su rito No hay que saber nada de su rito Ay, mi palomita, ¿por qué me dejaste ver? Escucha, cuéntame ese rito Eso, cuéntame ese rito En un rito, cuéntame ese rito No hay que saber nada de su rito No hay que saber nada de su rito Así se canta el流, y eso es rito Sí, 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 sí Así se ve con sus penas de amor En vivo, en vivo, en vivo Cuando yo soy negro, si me quieres ver Cuando yo soy negro, siempre te encuentro 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 Eso, mi bonito, mi bonito Y nos hacemos chupaditos, ven Arriba esa copita, arriba, arriba, arriba Y nos vamos y nos vamos Y nos vamos y nos vamos Así nos vamos y nos vamos Y como dice, como dice Ya me estoy yendo, amiguita Y ya me estoy yendo, amiguita Y ya me estoy yendo, amiguita Atraeciendo a la poza linda A la familia, a la familia, señora Y yo soy yendo, amiguita Y yo no me estoy yendo, amiguita Y yo no me estoy yendo, amiguita Tema, nos vamos y nos vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!